Google se prepara para hacerle competencia a Apple Watch. Te lo contamos aquí en SB36. Google, Intel y Tuffhoyer se han unido para competir contra Apple Watch. Las tres compañías tienen como objetivo crear el primer reloj de lujo con software Android. Hasta ahora, los smartwatch de Android han cojeado en cuanto a diseño se refiere, por lo que el gigante de Silicon Valley ha decidido ponerse al nivel de Apple para competir en lo que más les caracteriza. Cuida sus dispositivos tanto por dentro como por fuera. Pero Tuffhoyer no es solo una apuesta estilística, sino también una prueba de garantía aprovechando la buena reputación de relojes fabricados en Suiza. Apple y Google se están olvidando de lo más importante y es regalar un monóculo con el reloj. Y continuamos con Google. La compañía ha comenzado sus primeras pruebas para introducir AdSense en televisión. Desde hace unos meses, en más de 30 ciudades de Estados Unidos, está disponible Google Fiber, un servicio de banda ancha que permite conexiones de hasta 1 GB por segundo en el que están incluidos planes para televisión. A través de este canal, Google planea insertar su sistema de AdSense, que consiste en rastrear el comportamiento de los usuarios para determinar qué anuncios mostrarles. Los anunciantes pagarán solo por los anuncios vistos y los usuarios tienen la posibilidad de limitar el rastreo de sus búsquedas. Espera, espera, espera. ¿Cómo que 1 GB por segundo? ¿Sabes cuántos vídeos de gatitos me puedo descargar? Pedro J. Ramírez sabe más de crowdfunding y de Twitter que tú y yo. Y que todos. El nuevo diario digital del exdirector del mundo, El Español, verá la luz gracias a su exitosa campaña de crowdfunding, la cual ha recaudado 3,6 millones de euros, de los que 840.000 provienen de 1.300 mecenas captados a través de Twitter. La campaña utilizó tanto tweets patrocinados como websites cards. De esta manera, Pedro J. no solo ha batido el récord mundial de crowdfunding para un proyecto periodístico, sino que también se ha convertido en un caso de éxito en Twitter. Te invitamos a participar como suscriptor y como accionista. Y una vez más lanzamos una pregunta al aire. ¿Crees que es un éxito puntual o es el resultado de la capacidad de alcance de Twitter? Y en el What The Fact de esta semana, os presentamos Graner Squares, una aplicación para controlar los chorros de la fuente situada en King's Cross en Londres, basándose en el popular juego de móvil Snake. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo SB36 y no olvides suscribirte. SB36, producido por Dos con Leche y El Cañonazo. ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡Suscríbete!